Nos sacrificamos por el equipo Pero pilla la mía, de gracia Buah, vaya, vaya, no estás estirro Buah, estoy retrasado Luego dicen que por qué perdemos Nos pillamos el exoesqueleto Ya que vamos a perder en el, coño, tío O sea, no pillen ni una chapa O sea, las tienen en la cara, va, pasamos El chaval, el equipo control, el que sí que las sabe Que las tiene que coger por las cosas O sea, es que las tiene que coger por las cosas No, dale, mata a los mil líderes Limpiamos, limpiamos el respawn ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, movida Exterminio, lol No sabía que me haya dado El fusil pesado cuando quiere Le he visto alguna otra vez Hostia, movida No, no hay nadie Hostia Hombre, tú verás Sí, ahí estamos Tampoco vamos a armar No, la verdad que no Yo era el que la conocí no hace la fail Pero pillamos, pillamos la chapa No Pisoteamos el cadáver No pasa nada Tú pues voy a pegarle su arma A ver si remontamos ¿Qué? ¿Nos ha petado algo todos los dos? Ah, es que la armada de fuego, tío A veces, a veces, se sobra Pero bueno O sea, hay veces que le peta dos metros y no muere Y en este caso El AK-47 está muy chetado ¿Quién? El AK-47, tío El AK-47, tío Que va, tío Que va, que va El AK, tío Si te fijas las estadísticas El fusil que viene de serie Es igual Igual, pero le gana No sé si el alcance o qué Pero todo igual Y le gana el alcance Yo no entiendo a la gente Que se sigue pillando el AK Pero bueno Ahí hay Bueno, en realidad sí que lo sé En realidad sí que lo sé Es como No, no sé si carlos Ustedes a mejorar No sé qué Esto nos ha dado Hostias Por un segundo, tío Vio el respawn Va Hubiéramos remontado Ahí que fue Me preguntamos A qué fue la domina Ojo Es que nos pillan toda la chapa ¿Cómo vamos a ganar, tío? En TRM ya estaréis ganados Pero es que aquí Está arriba, tío Vamos para arriba, vamos para arriba Hostias Llevo como 8, pero Me sigue en el rastro Ha salido volando A ver, pedíamos el respawn Una media La cual Joder Nada, aún no está Tío, me ha fundido Me lo he matado Muy bien Va, está Vale, va Va, tú, ¿me podemos remontar? Sí Joder, no sé Con lo mal que pintaba, tío Íbamos 15 por debajo Ha sido entrar tú y yo Y hemos remontado los chavales Lo malo es que quedan días baja Y es un poco Uff No Como la peña no pille chapitas Tío, no vamos a ganar O sea, así de claro Hostias, han pillado un roboto Tú, ten cuidado Han pillado un roboto A ver, aparta Matamos al líder A su casa Hostias Nos han tirado Nos han cegado, tío Hostias A ver El roboto Me ha tirado Vale, nos quedan 5 bajas Es que, tío Si no pillamos las chapas, tío De poco sirve Si pillamos un respawn bueno Ya, ya, claro Tú pilla chapitas Si no, no ganamos ni Hostias Eso lo va a hacer Uff Ya, tú que se va a ganar una doble Tío Tío, que nos hemos empatado Tío, hay dos bajos Hay dos chapitas Con esas ganamos Tú, con esas ganamos Hijo de puta Ya ves, tío Ahí al límite, tío Vamos a perder Por culpa de Pues sí, tío Queda así Hostias, el Rino está aquí movida Joder, encima me entra la gente En el peor momento Quedan dos Hostias, ahí prácticamente Se ha ido por todo el lado Menos mal Oh, victoria épica Oh, la que le he hecho al chaval La que le he hecho al chaval Ojo Esta para YouTube